para atrás 1 2 3 4 5 y seguimos exprimiendo nuestras mini vacaciones nos vinimos de aquí de la cabañita a este paseo que nos quedó a una hora y media en auto que andamos con la familia así es que vamos a ver qué nos prepara el día ya estacionamos el tronco móvil aquí en un estacionamiento que está justamente a un lado de lo que es la plazuela principal y vámonos a buscar manzanas muy bonitas listas de arquitectura tradicional y sobre todo muy limpio muy bonito muy bonito muy bonito andamos conociendo nosotros somos nuevos aquí es nuevo para nosotros qué bonito así es es el palacio municipal muy colonial muy pintoresco muy agradable muy agradable se siente todo el tiempo ahorita con este calorcito yo creo que ambos los canales es por ahí miren nomás qué chula de fachadas me encanta todo lo colonial que bonito y aquí en la plaza principal nos recibe este reloj centenario formado de puras flores bello 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 es hora de las mil fotos está muy bonito el paisaje es chula de reloj mira nomás ni modo que llegue tarde los jardineros se giran mira le combina tu playera bien combinado y era lo que me encontré aquí un arbolito de manzanas no más que están verdes y ahora como lo hacemos fue muy fácil me vas a tener que volver a traer en otoño te animas bueno pues de una vez nos aprovechamos la feria de la manzana que comienza en el otoño entonces de paso como va a estar si quita navidad pues nos llevamos un costal de esferas ya que aquí son los principales productores de esferas también con este calorcito vámonos por la nieve de dos bolas buenas tardes buenas tardes ya vamos a preguntar café mira para ti arroz con leche 2 bolitas por 20 pesos de allá hacia arriba las bolitas que guste valen 10 pesos esta la otra bolita a ver la de mango es dulce de guayaba ah dulce de guayaba mmm está aquí el sabor mmm Juanita el pastellito si buena combinación rima pero me la dame hijo que si verdad si por favor mmm gracias salud adiós nunca había comido que rica nieve de café con mango nunca había probado café con mango y si sabe bien en nieve sabe muy bien pero bueno vámonos a caminar ya agarramos pilas y aquí vamos pasando por unos restaurancitos y aquí están los cubículos de información turística donde pueden agarrar paquetes por ahí de algo que se puede hacer ir a visitar las cascadas de calimán tulimán tulimán ya les cambié de nombre pero bueno aquí hay mucha información aquí pueden llegar agarrar su librito y vámonos para el museo o para el convento vámonos a lo que sigue ahora sí al migrador de cristal sale ya viste como se llama esa tienda 議� yejeje el don pendster no creo ni tanto mira el tenés como cinco a diez tiendas del amigo aquí en todo está competidor tú puede encontrar mucho recuerdoiento y mirar así vamos pasando por el viejo oeste así es que aquí hay mucho dónde escoger mucho dónde comprar Esto se llama Zacatlán. ¿Por qué se llama ahora sí? Qué bonito el sombrero. Este me salió en 200 sachi. Qué bonito. Están más modelos. Muy bonitos. Gracias. Buen día. Qué bonito, qué bonito. Si no me canso de decir qué bonito, qué bonito, porque nos encanta conocer este tipo de pueblos mágicos, hermosos, hermosos. Y aquí está la casa de los jilgueros, jardín de eventos. No sé si se alcanza a apreciar en el video, pero esta calle me encanta. Va de bajada. Se ve muy bonita vista tiene. Me encantó. Qué bonito. Mucho. Qué bonito. Uy, esto es un avión, mira. Vándanos manzanas. Esa sepía mucho manzana. Ya casi llegamos al mirador de cristal. ¡Hola! ahora siguen las 300 fotos porque tan poquitas qué bonito clima nos tocó y por lo tanto muy bonitas vistas muchas gracias y que se puede mirar muy bonito paisaje chamacón es muy verde todo ya que está ubicado al norte de la sierra del estado de puebla según san lucas y ahora sí ámonos a ver los vitro murales la serpiente de quetzalcóatl y aquí en este letrero dice les invitamos a visitar los nuevos vitro murales en el callejón del hueso a sólo dos cuadras vamos a tener que ir a ver qué tal están y suele ir a nomás la verdad la verdad por más calidad que tengan las cámaras que entregamos no le hace justicia no es como verlo en vivo es es increíble lo bonito el arte la calidad felicidades a todos los muralistas es un trabajo tan detallado tan bonito increíble 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 muy muy bonito trabajo felicidades a todos los muralistas y sigue y sigue la serpiente emplumada vamos a seguir la ver hasta dónde va a dar no pues aquí va ahí salió ya del muro a todo lo que da la tremenda sale mira ya la desplumaron no fue ni yo tampoco a pobre culebrilla bueno bueno tiene hambre la serpiente no 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 me va a dejar nada oye de veras y si se mira si come si come aguas salen caro los deseos aquí y qué tal qué te ha parecido sacatando las manzanas recomendado muy bonito mucho arte vemos aquí mucha creatividad hermoso hermoso precioso o sea que los que renten la cabañita vas a poder venir aquí sí les queda cerquitas recomendado este estos murales de sacatlán de las manzanas este es un colibrí verdad sí está bien bonito este colibrí hasta ahorita que lo estaba grabando lo vi un colibrí bueno es que son tantas figuras eso sirve la dieta eh que tal y el ligerito ya la había practicado ya la había practicado a ver Karina cómo te subiste enséñale tu estilo no puedo ni bajar me da miedo agua pero se sube la blusa mira mira checa como se sube mira y si no puedo eso eso los primos que nos trajeron muchas gracias a ver voy a seguir este túnel parece ser que es un desagüe de aguas pluviales parece ser y también lo aprovecharon lo que vienen siendo los muros también le pusieron arte de vitro murales y se miran muy muy bonitos muy bonitos eh ahí se mira dónde va qué bonito qué bonito todo lo que expresan aquí los muralistas eh y aquí donde termina el túnel se forma una especie de balcón con vista al cañón de la sierra pero si la verdad pues muy bonito todo no pero la verdad la verdad está un poco descuidado le falta un poquito de atención de limpieza por aquí este balcón y así está bonito imagínate pues sí pero entre más limpio más bonito y agradable y así está bonito para tirar unas 400 o 500 votitos saludos desde Santatlán listas panorámicas bien bonito eh así es que hay que venir a la cabañita y pasear por estos lados y ahí ahora sí vamos a hacer ya nos poder los cantaritos qué bonito déjame ver aquí a ver las manzanas sacatlán de la manzana pues hay que ver un árbol manzanero una serpiente qué se hace pavo real un santito qué bonitos murales eh nos había dicho que estaba muy bonito pero no hay como verlo en presencia se agradecen los vídeos también no pero sí presencia definitivamente 1740 la manzana Otesa es que vengan vengan en vivo ya todo color más bonito bien precios muy bonito muy bonito muy bonito esta vida está la canica mira y con esta con esta canica jugábamos nosotros ¿cómo le decían a la grandota? el bolichón no le decían trolinche yo me acuerdo de la chilindrina eran las chiquititillas sí qué bonito espejo le decimos bombochas bombochas las canicas grandes hombre y este es el tiro ¿no? algo así le decían el tiro al cabo poquito jugábamos a la boliche con estos lástima que las nuevas generaciones no vamos a ver para qué eran mira estoy girl Ataba color amarillo no recuerdo cómo se llamaba estamos hablando como de 50 años para atrás jejeje quíencaso quién sabe por qué ya se me olvidó quién sabe por qué quién sabe por qué quién sabe por qué me olvidó hace como 50 años que andaba jugando y jejeje muy bonito mural bien aprovechado una creación Dios dijo después Entonces haya cuartos luminosos sobre el firmamento del cielo que distingan el día de la noche y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años, Génesis 1.14. Qué bonito. Aquí inicia la creación, todos los murales que recorran y van todas las estaciones. Adán y Eva. ¿Titano? Sí. Mural de Adán y Eva. Mural de Adán y Eva. María. Un nacimiento de Jesús. Un nacimiento de Jesús. Un nacimiento de Jesús. Un nacimiento de Lázaro. Jesús fuera en la cruz. Ese se llama el mural representativo. La resurrección. La resurrección de Jesús. Aquí está. Aquí está. Qué murales tan bonitos. ¿Cómo se llama este mural? Se parece a María Magdalena. Qué bonito está, ¿verdad? Detalles que tiene. Qué bonitos. Estos murales están aquí en el cementerio, en todo el muro del cementerio. Qué bonita idea. La ascensión de Jesús. Qué cosa tan bonita es este arte. No, y aquí le mezclaron. ¿Cómo se llama aquí el mural este? La resurrección de los muertos. La resurrección. La resurrección de los muertos. Yo sí, el último en la época. Ajá. Le mezclaron la herrería aquí, mira. Sí. Y aquí, el último. El ángel del apocalipsis. Dios Jesús envié a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. El lucero brillante de la mañana. Apocalipsis 22, 16. Ahí está el ángel con la trompeta. Está increíblemente hermoso. Felicidades a todos los muralistas, ¿eh? Felicidades. A mil por millón. Hoy sirvió palúte. Qué preciosidad de detalles, ¿eh? Ojalá que puedan venir luego. Bueno. Si le dan el like al video, se les consejo el deseo de venir. Hoy, hoy. Por fin llegó la hora, hombre. Vamos a echarnos una cervecita heladita. No, no son cervezas, son refrescos de manzana. Muchos en Zacatlán. Todas son las, yo las mire embotelladas y después cervecita. Muchas tienditas muy pintorescas podemos encontrar como el pueblo mágico que es. Uno de los atractivos de aquí es este, el museo y fábrica de relojes centenarios. Por eso, donde quiera, miramos relojes de aquí. Ni modo que lleguen tarde. Así es que ya sabemos quién fabricó el reloj que se encuentra en la plazuela principal, lleno de flores. Sí, llegamos a los lobos. ¿Me acabas? Sí. Ya había visto al revés. Va para atrás, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Va para atrás el camarada. ¿Y cómo hablamos hace seis meses de año, loco? ¿Dónde? ¿Y cómo hablamos hace seis meses de año tanto dulce? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué quieres? A ver si sabemos contar. ¿Cuáles son cinco? Si fuimos a la escuela. Cuando vengan compren este chamaco, también buenos los dulces. Buen, bonito y barato. Así es. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Tienen que venir aquí a Zócalo y buscar a Alejandro. Y le compran todo. Ok, ya agarraron todo. Sí, ya. Y todos agarramos el arqueo. No, yo no, nada. No, nada. Dale pues, que vengan pronto a comprarlo. ¿Aquí sí? Dale pues, vénganse aquí a comprarlo. ¿Quieren una manzana? Buena mordida. Ali. A ver. Push. Oye, esa es de la manzanita que viejo, de lonche. No, hombre, me alcanza para todo el año. Ahora sí vamos a comer porque mucha plática y poca acción. Estamos a abril. ¿Quién sabe qué? Porque estamos de vacaciones. Hecho de vacaciones. ¿Y qué horas son? ¿Quién sabe? Pero nos tocó un día bien, bien rico. Sonido, bonito, agradable. Así es que vengan en abril. Ni calor, ni frío. Uy, qué belleza. Estamos a buscar a comer algo. Porque hacen hambrita. Nos recomendaron acá. En la terraza. Vamos. A ver, nos recomendaron aquí. Y aquí está arriba. La 5. Terraza número 5 pedí. Pues vamos a ver. ¿Qué tal? Gracias. Vamos a ver. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Creo que íbamos a comer. Hay sombría y se puede mover a favor. Sí. La terraza. Hay quimero. Vistas bien bonitas. De todo el poblado de la ciudad. Qué bonito. Esperemos que se coma rico. Vamos a ver. Así que si viene, ya sabe lo que le espera. Recomendada por Brisega. Por toda la familia. Así que ni modo que no le guste. ¿Verdad? Muy bonita vista. Ah, qué huele. La cámara rosa. Muchas gracias, Sacho. Muy buen trabajo, ¿eh? Una chulada. Bien recomendado. Aquí lo va a atender cuando lleguen. Y a todos lo va a pasear. Pero cobra, ¿eh? Cobran los tours. Y en dólares. Y en dólares cobra a bolsados. Así que bueno. Por lo pronto, adiós mendigadieta. Vamos viendo. ¿Esa es la parrilla? 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 Y guacamole. Vamos a ver la vista panorámica que tenemos aquí. El restaurante Andador. Aquí está la calle por la que veníamos. Allá vemos la manzana gigante. Muy bonitos balcones. Muy bonitas vistas tiene este restaurante. Definitivamente el estado de Puebla tiene muy bonitos pueblos. Y este es uno de ellos. Aquí todo está cerquita. Todo está muy bonito. Caminando se recorre todo el pueblo. Así que aquí sería chulada. Uno o dos días. Para poder aprovechar todo. Y sí. Sí que dan ganas de regresar. Creo que la próxima va a ser para en otoño. Para llevarnos unos tres o cuatro costales de asfera. Ya dijiste. Fuga. Y guacamole. Salud. Salud. Eso. Este es el dron. Cortate. ¿Ele va para arriba? Este dron se jala. Aquí andamos. La pura seña. La pura seña. Para allá. Con el dedo se mueve. Con el dedo se mueve. Bien recomendado. Este ahora sí. Mira. Mira si viene sol. Usted se va a ver. Qué ricos se miran. Esos tlacoyos. Qué rico. Gracias. Miren historiados. Guatamaluca. Un aplauso. ¿Me viste que está formada la flor? Está bonita. ¿No? No tiene diferencia. Mira. No pican tanto. No pican tanto. Y aquí formaron el barco. Barquito de aquí o para allá. Ajá. ¿Tlacoyos son estos? Son tlacoyos. Bueno. Según aquí. Pero. Nosotros conocemos los tlacoyos como chalupitas. Es una maniquita de su olla. Como la dieta ahorita la dejamos fuera. Vamos a darle guerra. ¿Pica o no pica? Ahorita no la conocemos. Uy. Adiós. Bendiga dieta. Y llegó el golpe. Pero mira que sí rindió. 1.150 pesillos. Y comimos todo. Todo. Y hasta quedó. Para llevar al loño. Ahí va. A ver. Ahora hay que caminar para bajar a ver la comida. Un dulcito. Un dulcito. Se falta. Un dulce. Aquí cuidado con el golpe este. Porque uy. Buen. ¿Dónde está tu chavalita? Sí. Ey. Aquí me siento gigante. Tengo que agacharme. Para salir bien. Ay. Es para allá. ¿Eh? Es para allá. Es la otra terraza. Es la otra terraza. Sí. Es la otra terraza. Sí. Así es que recomendado. Es un restaurante de cerditos. Se come rico. Muy buenas vistas. Veamos al golpe arriba. Céntrico. Al golpe arriba. Golpe vistas. Estoy muy. Un, un. Lo bueno es que le pusieron esa madera. Esa vistita. Porque si no sale manchada. La frente amarilla. ¿Y cómo la pastas? Ah. Gusto. Y bueno. Vámonos a lo que sigue. A los vietromurales del callejón del beso. Del hueso. Ah. Sale. Aquí está la entrada. Vietromurales. Está señalado. Vietromurales del callejón. No. Aquí empieza. Hombre, qué tallos se vendaron, eh. Qué detalle. Todo lo que es una iglesia. Una capilla completa. Y el mural de la Virgen. Qué chula. Juan Diego. Un, qué bonito. Y aquí está otro de frente. Qué bonito arte. Aquí está otro. A la izquierda. Qué bonitos murales. Qué chula. Y aquí de lejos se aprecia lo que es. Tipo, ¿qué? Casas, casillas, capillas, capillas, árboles. Qué chula. Pero el detalle. El detalle. Como está elaborado. Está impresionante. Puros pedacitos de, ¿qué será? Nitro piso. Fiedra. Vidrio. Espejos. Qué belleza. En este mural utilizaron alto y bajo relieve. También parece ser. Sí. Aquí está. Este viene siendo lo que es el palacio municipal, creo. En la plaza, ¿no? Muy bonito. La iglesia. Ni a cuál irle, ¿eh? Ni a cuál irle. Todos están preciosos. Híjole, qué bonito está esto. Qué bárbaro. Aquí está otro. Un músico. El detalle que se venzaron. Qué bárbaro, ¿eh? Aquí está otro tipo de la iglesia principal. Aquí está el detalle. Aquí está otro. En definitivo, unos artistas y andadores. Aquí está. El espejo. Bolichis, vidrio, vidrio, pisos, piedras. Qué bonito está Qué belleza Una cabañita Esta es una casa, eh La decorada bien bonita Muy bonita Es como dice ahí Aquí dice el Rancho De Doña Conchita y Don Adrián Rancho en Ocajala De Doña Conchita y Don Adrián Qué bonito Doña Conchita Y Don Adrián Y es una casa Qué bonito está Aquí la garretilla, viste Tiene altos y bajos relieves Aquí de lejos se aprecia mejor el dibujo Todo lo que representa el mural Las botas están heridas también No escondí la panza Ándale Está bueno el efecto Sí, ahora formamos parte del mural también Nos miramos Hola, hola Ahí estamos, ahí estamos En el mural Y acá de lejos se aprecia lo que es la idea Sí, sí Te mando un serenata Porque Está bonito el maritano ¿Para dónde volteamos pues? Tacatán van a desrecuerdos Acuérdense Está bonita Qué hermosura el mural Chula Este es el representativo de Sonora Sí, todavía De todos los países Es una belleza Nos quedamos sin palabra Sí Está en proceso Aquí Sacatán es el único lugar donde se alegran Cuando se les quebra un plato Un espejo Una vajilla Aquí lo van formando el compañero Aquí lo van formando el maritano aquí se termina el callejón ahí sigue para allá pero van a continuar vamos a dar la vuelta y va para atrás y llegamos al vitro mural de la señora Mari Carmen ella es la creadora del proyecto de los vitro murales es que muchas felicidades a gusto no me quiere ir que siguen las vacaciones vámonos pero a lo que sigue gracias gracias piña coco piña coco a la panadería mira nomás que belleza bollitos o muffin churritos hombre ni a cual ir pura belleza pura chulada unos 20 o 30 panes y vámonos le voy a decir mira primero todo lo que hay si y ahí va de pasada dios mendigadí esta asesidad con Erick me llamaron ahí está y ya casi se acaba casi no te tocaban por fin adiós bendiga dieta gracias aquí llegamos a una de las iglesias principales nada más que está cerrada y está muy bonito todo lo que es la fachada queda aquí a un ladito de la plaza principal nos pasaron unos tips que aquí enfrente de la iglesia aquí al dar la vuelta a la calle están unos puestos de veta que ahí se pueden comprar los souvenirs, los recuerditos a mejor precio y muchos atajitos de la región así es que vamos a ver que encontramos ahí está la parita ya ¿cuál que arrancó? acá ¿dónde están? allá ¿aquí sí venden? no hablas tengo tarea mira ya casi la termino de vacaciones es adiós mendiga dieta somos fanáticos del dulce me grabó con el elote extra lechera yo soy dulcero no, así soy tu ídolo es pan mordida es mordidón mordida 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 a ver, ¿pero qué es? explíquenos no, 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 no faltó el mío con el mamar y todo para que sorprenda mira, no puede hablar de la emoción de la emoción ¿pero qué es? a ver, explíquenos pues es una manzana ¿qué estás comiendo? hojaldrada, manzana, hojaldrada cubierta y con lechera les digo adiós mendiga dieta ahora sí ponle la ¿ah, vas a grabar la mordida siempre? quiere llorar quiere llorar pero de la emoción mordida 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 y si gusta le puedo poner ándale mira no, no, dice cómo crees no, le dice la mordida no, le dicen dos veces mira, te lo no, no, le dicen bueno, lo bueno que lo quieren ¿ves el postre? ah, quichas chuladas manzanas hojaldrada puro dulce salud mochis, mochis sabe 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 como a cierto punto como como tepache ya ven apenas probando no viendo apenas probando mira toda la manzana completita bien cocidita con lechera uuush solo falta la coca bueno, por la coca por la chillona que chillen los ojos eres alejandro loco que me vendiste las dulces por tu culpa anduve yo corriendo ahorita sí dame la manzana mañana me lo sé te gusta la canción de soto está bien chile la canción de soto de soto pete pa'ca un poquito hay que apoyar poquito hay que apoyar hay que apoyar bien bonita es que andamos a gusto pero comimos muy bien de todo así es que para que disfruten el video esperamos les guste y que se echen la vuelta aquí de volada está bien bonito todo bien cerquita de la cabañita una hora veinte y chulada a disfrutar así es que vámonos con todo a lo que sigue saludos a buscar una panadería o algo en el próximo video mira nada más que chula con este entardecer aquí de saca saca te lanza las manzanas nos despedimos así es que vámonos ahora sí vámonos a descansar gracias por acompañándose en este bonito paseo cuídense y cuiden la familia